Actualmente existen una gran cantidad de líneas de gallos de pelea con características sobresalientes, lo que las convierten en excelentes aves de combate. Cada línea de gallos cuenta con características físicas particulares, por lo que, clasificar a una raza de gallo como mejor que otra puede ser subjetivo y relativo a interpretaciones. Por ello, a continuación te presentamos las 8 mejores líneas de gallos de pelea, considerando su popularidad. Esto sin antes mencionar que la calidad del animal dependerá de factores como buena alimentación, vitaminas, entrenamiento, dedicación, etc. Empecemos. Número 1. Gallos Kelso. Son considerados como de los mejores gallos en la actualidad gracias a que pelean con inteligencia y se amoldan a su oponente, además de ser valientes, fuertes y agresivos. Principalmente, son usados para navaja de pulgada y es de las familias más desarrolladas y de mayor capacidad operativa, por ello muchos la nombran como los gallos perfectos. Es considerada la raza más inteligente que existe, superior a la de cualquier otro gallo, por eso se amoldan a la forma de pelear de su oponente, también es excelente para atacar en aire como en suelo. Poseen gran fuerza, inteligencia, agilidad y energía, lo que origina que tenga un estilo de combate valiente y cuidadoso. Pueden tener patas blancas o amarillas. La cabeza suele ser redonda, pero también existen cuadradas, crestas de sierra y pavas, sus plumas son de colores muy variados, destacando el negro, amarillo y verde a su lado. Número 2. Gallos Hatch. Es una raza de origen americano, reconocida mundialmente gracias a su temperamento, valentía, fortaleza y técnica de combate. Además, posee un porte elegante y de gran estética. Su fama se originó cuando la línea Hatch de patas amarillas fue campeón por 30 años seguidos. Actualmente la raza es considerada como sangre básica para mejorar cualquier línea de gallo. Son muy recomendados para el combate y se distinguen debido a su fortaleza, rapidez de ataque, inteligencia, valentía y con un mejor rendimiento que cualquier otro gallo. Son gallo de piso que atacan con mucha fuerza y agresividad. Una de sus principales características que se ha observado durante los enfrentamientos es su agresividad y su fuerza para golpear en todo el cuerpo y en cualquier posición a su oponente. Además de ser animales que no se cansan con facilidad. Es un gallo de gran tamaño, plumaje de color amarillo verdoso y patas azules. Tiene un pico fuerte y largo seguido de una cabeza grande. La cola es recta con plumas anchas y largas generalmente de color negro. Número 3. Gallo Sweater. Es una de las razas más cotizadas por galleros de Estados Unidos, México y varios países de América debido a sus impresionantes habilidades de combate como su gran agresividad, inteligencia, velocidad y resistencia. Son excelentes cortadores, agresivos y veloces. Van muy bien por arriba, saben cómo dominar su oponente en el aire debido a que son gallos voladores, debido a esto una de sus carencias es que no son buenos para el juego de piso. Sin embargo, son aves muy enérgicas y valientes que no huyen de la pelea. Sin duda alguna, el gallo Sweater posee cualidades perfectas para los torneos. Son aves de cuerpo delgado, pastas amarillas y cabeza redonda. De cresta pava y mucho la definen como una raza ganadora por excelencia. Número 4. Gallos Radio. En las últimas décadas la línea de gallos radio ha sido de las más exitosas y se ha vuelto popular, por eso son ejemplares que se pueden observar comúnmente en criaderos de Estados Unidos y México. Es una línea de talla grande, se le conoce como radio por lo escandalosos que llegan a ser y los ruidos que estos generan, semejante a un radio antiguo. Es un gallo entregado al combate que pelea al tú por tú, encimoso que siempre busca el choque, por lo que se le considera que no tiene un estilo definido de pelea. Sin embargo son líneas muy valientes que nunca huyen de una pelea. Tienen una cresta de sierra y cabeza cuadrada. Su plumaje es rojizo y sus patas amarillas. Número 5. Gallos Brown Rat. Son populares por su distinguida forma de vuelo, además de ser razas de gallos inteligentes, rápidos, resistentes y gran capacidad de corte. Esto le ha valido ser considerado una de las mejores razas de gallos de pelea del mundo, utilizada principalmente para los combates con navaja de filo. Son líneas de aves muy agresivas y veloces, apreciado por ser excelentes cortadores. Por ser aves de vuelo alto y bastante liberales, es frecuente que salgan heridos de los combates. Es una línea valiente y muy entregada al juego, sin embargo, cuando son severamente heridos no responden rápido y esa falta de respuesta puede hacer que pierda el combate. Además se ha notado que no tiene mucha condición para peleas largas, puesto que se cansan rápido y quedan sin fuerzas. Son de tamaño pequeño a mediano y cabeza redonda. Patas oscuras o verdes, ojos de tonos negros y una cabeza de forma cuadrada. Número 6. Gallos Albani. Es una raza de gallo de pelea desarrollada en New York a principios de 1930. Son aves muy apreciadas por galleros americanos y europeos gracias a sus características competitivas, como su temperamento agresivo y agresivo que lo convierten en un peleador letal. Durante un combate los Albani son fuertes, poderosos y siempre buscan atacar a su oponente, forzando la pelea y nunca huye. Es un gallo sumamente valiente, agresivo y de gran fuerza, que puede combatir bien arriba o abajo, golpeando por todas las partes del cuerpo de su oponente y siempre atacando de forma violenta y sin retroceder. Todo esto lo que le ha permitido la fama de ser de los mejores gallos para pelea. Patas largas. De plumaje retinto y blanco. La forma de su cabeza puede variar debido a los distintos tipos de mezclas. La cresta es de color roja y muchas veces cae a un costado. Número 7. Gallos Round Hat. Como su nombre lo dice, los cabezas redondas son uno de los mejores gallos de pelea de pulgada porque tienen buenas habilidades para volar, además de ser inteligentes y aunque quizás su resistencia no sea lo más ideal en ellos. Su rapidez sí porque son aves relativamente pequeñas y con patas amarillas o en algunos casos blanca, pero de tamaño mediano, lo que les da buena fuerza. Sus características físicas se deben al cruce entre los gallos orientales casi puros y los gallos americanos. Los gallos son de patas amarillas y sus patas suelen ser blancas. Su tamaño promedio es pequeño. Es alto, amarillo y poseen una gran habilidad de vuelo. Es el más famoso por el tamaño de su cabeza. Número 8. Gallos Hero Hatch. El gallo hero es sin duda de las razas de gallos de pelea más populares y buscados. Son aves hermosas y elegantes, con gran fuerza, resistencia y braveza que los coloca como una excelente opción para los combates. Esta variante de los Hatch se gana su puesto en esta lista por ser uno de los mejores gallos de combate de pulgada. Sus diferentes plumas amarillas y blancas en el cuello hacen que sea un gallo corpulento pero con mucha fuerza y una rapidez indescriptible, haciendo que sean letales contra su oponente apuntando siempre con golpes bajos. Muchos dicen que tener uno de estos es tener unas bajo la manga. Los giros Hatch poseen su color blanco amarillento característico de los giros, que es el tono que más gusta en el mundo de los gallos, es de tamaño mediano y con gran bravura. En combate resulta un excelente ejemplar, considerado como de los mejores gallos para peleas. La técnica de combate y su temperamento es similar a los demás Hatch, siendo fuerte, valiente, certero e inteligente, pudiendo ir bien en peleas de suelo pero tampoco va mal en aire. En conclusión, se debe saber que los gallos no son ni mejor ni peor que el otro, sino que cada uno tiene su particularidad, por lo cual cada uno te puede demostrar y ayudar a conseguir todo lo que necesitas para poder ser un campeón de derbis, ya que todo depende de cómo lo críes y el entrenamiento que les dé. Si bien el mundo de las peleas de gallos es controvertido y está prohibido en muchos lugares, es importante recordar que estas razas también tienen un valor histórico y cultural en algunas comunidades. Independientemente de nuestras opiniones personales sobre este tema, es crucial reconocer la importancia de preservar y proteger estas razas de gallos, ya sea para la competencia o para fines de conservación genética. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo más sobre estas fascinantes aves y sus diversas características. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos amantes de los gallos. Hasta la próxima.